Y ya abren las compuertas y están en carrera Yes You Love Me salió última mientras tanto en los primeros 150 metros de carrera Touch and Run medio cuerpo al frente Baby Cinderella al segundo a dos cuerpos La Blondie para el tercero dominando por cabeza a Valery Strype cuatro cuerpos más atrás en el quinto lugar Yes You Love Me en el poste de los 600 Touch and Run se despide en la delantera con no menos de cuatro cuerpos Valery Strype al segundo a dos La Blondie al tercero a cinco en el cuarto lugar se coloca Yes You Love Me están ahora a la entrada de la recta final y Touch and Run se mantiene en la delantera despega cinco cuerpos ahora para el segundo Valery Strype Touch and Run se despega aún más aquí en los 75 finales su ventaja es de unos siete a ocho cuerpos así está ganando La Blondie para el segundo el tercero de Valery Strype unos 12 cuerpos más atrás llegó cuarta Yes You Love Me y las últimas posiciones para Baby Cinderella y Hormiga Allí con Dai Allí con Dai Allí con� Allí con Dai Allí con Dai